Hola, voy saliendo del trabajo y este es el inicio del vlog del 16 de enero Hoy es viernes 16 de enero y este es el inicio del vlog de fin de semana Mi esposo me fue a traer porque todavía no tengo carro, ya tengo un mes de no tener carro Y supuestamente esta semana que viene me resuelven, pero vamos a ver Yo ya almorcé, pero los demás de mi familia no han almorzado, así que vamos a llegar a servir la comida Hola niñas, les presento esto que es un ventilador pero no tiene batería Aquí tienen los botones y estos tienen que aportarlos ¡Papi! ¡Papi! ¡Vamos al parque! Sorry Estoy aquí lavando platos Y después tengo que guardar todo esto, ¿eh? ¿Enseñales? Bueno, ni modo, ¿qué me toca? Ya estoy grabando además Hola Hoy es sábado ya y acabo de grabar Me va a tocar trabajar este día, así que durante la mañana no voy a poder vloggear porque voy a estar trabajando Y... pero acabo de grabar y grabé un video, adivinen de qué Acerca de pestañas falsas Entonces estuve poniéndome y quitando diferentes pestañas falsas y me ha quedado todo lleno de pega Tengo que limpiarme bien eso pues para verme decente a la hora de ir a la oficina Vaya, he salido a trabajar y dice mi esposa que hay un tráfico espantoso por toda la ciudad Como al pobre le toca irme a traer y dejar y todo, yo sin carro Pero bueno, ya estamos llegando a la casa y vamos a almorzar Y estoy angustiada porque he perdido 30 dólares O sea, no entiendo dónde los dejé o si me los han sacado Estoy empezando a sospechar que me los sacaron de mi cartera Y no sé ni dónde porque los vi jueves Y no recuerdo exactamente si los vi ayer, viernes Ay, no sé, pero es horrible perder dinero Y para las cositas que nos hacen falta, adivinen dónde vamos a ir Al super Y como siempre no puede haber un vlog sin super Aquí estoy haciendo las debidas compras de fin de semana en el selecto Bueno, y Bath & Body Works está en su venta semianual Y tienen en oferta, tienen en oferta con el 30% un montón de cosas Casi que toda la tienda Las candelas que normalmente cuestan 30 dólares están como en 20 O sea, en vez de 29 cuestan como 20 puntos o algo Y esa oferta va a estar hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de enero, creo, creo Ah, estáis, tiene que ver, ¡ Todo estáis... Hay duro, ¿est up, vamo, vendas ajarmán? Sí, pero no sé No sé, ya, ya Me interesa Nos venimos al McDonald's Y los niños Obviamente se pidieron Papita Y se pidieron Lo es de pollo ¿Verdad? Etcétera Ah, pues miren yo Miren lo que yo me voy a comer Un cuarto de sándwich De pan integral Y de queso No, perdón De jamón de pavo No tiene queso No tiene salsa Nada Solo de jamón de pavo Un jamón de pavo entero Y un cuarto O sea, o sea Está hecho Con la mitad De un Pan integral Pero eso es lo que pasa Cuando en diciembre Comemos mucho, gente Demasiado Los departores At Maarca Donase Pavo ¡Gracias! Tocólo Tocólo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Welcome back to the channel. This is going to be a quick little review of a new foundation from L'Oreal. This is their Infallible Pro Matte Foundation. It retails for around $11. It's about what I picked mine up for. I haven't seen it for any less. This is our Infallible Pro Matte Foundation. This is a Infallible Pro Matte Foundation. Gracias por ver el video. 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 Y no tiene colorantes ni azúcar agregada, más que la de la misma fruta. Así que si estás aburrida de comer fruta, no quieres comer fruta, este puede ser un buen tip. Hola, ¿qué pediste? Estamos en el San Martín y yo me pedí una ensalada César con pollo y un café. Andrés se pidió un menú de niños de esos de macarroncitos con queso y siempre traen esos palitos de pan, el té. Y mi esposo amado se pidió una Santa Fe, solo que no había frijoles. Entonces en vez de frijoles le pusieron doble maíz y su pepsis. Andamos buscando unos manteles para el comedor. Estamos aquí en Divesa y me gustan mucho estos. Pero si pudiéramos tener 6 de estos. Valen con 80 centavos. Son bien bonitos. ¡Mira qué bonito este! ¡Wow! ¡Mira qué lindo este! A mí que me gustan. Pero es que estos. Sí. Salgo colorista. Y ahí se olvida como infantiles. Yo para mí que lo que podríamos hacer, ¿sabes qué es? Ajá. Es comprar 4 normales. Y dos infantiles. Dos infantiles. Este es para Marco, por ejemplo. Y uno de... Andrea, que escoja uno de niña. Que es de gatita, ¿eh? Ajá, y con corazones, ¿ves? Esos dos para los niños y cuatro de estos. ¿Ya quiero enseñar? ¿Quién es esto? Pero ¿y estos se ven en individual o cómo? Porque nosotros no usamos nada, ¿eh? Podrían ser estos. Mira qué es esto. Mira qué bonito para los cupcakes. Ah, mira. Y no es para hacer la forma de los pancakes. Ya voy a revisar. ¿Qué es? Para meter al freezer. Lo metes al freezer. Y después llevas tus cosas heladas. Las botellas, agua... Ay, qué chivo. Y esto es una cartera. Mira qué chivo. ¿Y qué tamaño de nuestra cama, vos? Mira, aparte que sería un excelente regalo, ¿no crees? ¿Qué tamaño de nuestra cama? Es. No, yo no tengo idea, mamá. No recuerdo. Son dos camas. Creo que es uno por una noventa. Entonces son dos. Dos metros los que hay que cubrir. Guau, mira qué lindo es este. No, pero lo que necesitamos es la parte de abajo. No entiendo la parte de abajo. Dos twins unidos. Miramos esto, vos. Pues si no, la venimos a cambiar. Y se puede venir a cambiar. Guau, qué cuadros más bonitos. Blancos. O tipo Ves. O Ves. Yo preferiría Ves. Pero la puto de Juancho. Arriba. Papi, muy arriba, 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 arriba. Este es el blackout para abajo, mira. Ajá. Ajá. Mira qué bonito, todo el blackout. Mira qué bonito, todo el blackout. Aquí vamos llegando a la iglesia. Y con mucha pena, pero me traje... Me traje mi refrigerio. Son dos tazas de las palomitas y una tequila. Por si me da hambre. Me salgo un ratito a tomérmela. Bueno, aquí estamos ya en la casa. Espero que les haya gustado el vlog de este fin de semana. Y gracias por verlo, por sus comentarios tan... Por sus comentarios tan bellos. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Adiós.